Gracias a la cuenta Twitter de Sutran Perú, podemos ver lo que está ocurriendo en Chosica. Esto es impresionante. Bueno, no sé qué me impresiona más, si el huaico o que los chosicanos estén grabando el huaico. Porque la verdad es que esto puede poner en peligro sus vidas. Ahí están. Si retiramos un ratito nomás, señor director, el banner, ahí está. Ahí van a poder hacer cuenta que los ciudadanos están con sus smartphones. De hecho, estas imágenes han sido captadas por un teléfono inteligente. Nos permite mostrarles, sí, lógicamente, difundir la noticia. Pero hay que tener mucho cuidado. Ya lo hemos cuestionado en otras oportunidades. Muchos ciudadanos trataron de hacerse selfies en desbordes de ríos, en fin. Esto no es una diversión. Esto debería más bien invitarnos a reaccionar rápidamente y ponernos a buen recaudo cuando pasa ese tipo de cosas. El desborde de ríos que muchas veces no avisa. Ordenamiento territorial ya mismo es lo que se necesita. Pero ya, digamos, dispuesto así, hay que estar atentos, prevenir y alejarnos del peligro. En este caso, fíjense, hemos informado desde el inicio de este espacio que se han activado dos o tres quebradas en Chosica. Una de ellas, Corrales. Y esto, vemos, corresponde a kilómetro 30 de la carretera central. Y cómo discurre el agua, con esa fuerza. Y las casas ahí nomás, a un lado. Está en vilo, entiendo yo la población en Chosica por lo que está ocurriendo hoy. Que es consecuencia de lo que hemos sentido desde la noche y toda la madrugada. Lluvias que entiendo yo que, al menos en esta zona de la provincia y en medio de la región Lima, continúan las precipitaciones. Ahí están. Las imágenes son sencillamente impresionantes. Pero, volvemos a la reflexión. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No sabemos la naturaleza por dónde podría salir, ¿no? En todo caso, fíjense, ¿no? Cómo cruza. Ahí está el tuit, ¿no? Su Tram Perú se informa de caída de Huay con Chosica, kilómetro 30 de la carretera central, ¿no? Pero esto también podría ser impredecible. Aunque, claro, hay una quebrada y ya está marcado su camino. Pero esto trae, no solamente es agua, es lodo, son piedras, en fin. Podría caer una piedra, podría perjudicar o dejar grave a una persona, podría afectar su salud.